Gas natural ofrece un impecable aspecto técnico en el corto plazo después de ver en las últimas sesiones superar la resistencia de los 20,67 euros, máximos anuales. El valor parece que continuará con las subidas para las próximas sesiones que bien se podrían extender hasta las inmediaciones de los 22,50. Los buenos niveles de acumulación y la ausencia de resistencias cercanas nos muestran la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades para que veamos la continuación de las subidas. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 20,39 euros. El nivel clave se encuentra un poco más abajo, concretamente en los 19,65, mínimos del pasado mes de abril.